Hibbertos Junior Colegial Femenino Ellos son Colegio Sagrados Corazones Hibbertos Junior Colegial Logística, logística, por favor, logística, logística, que no me tapen la vía de entrar, logística, que no me tapen la vía de entrar, por favor, logística. Aquí, aquellos que quieren, deportistas, que quieren los pies, por favor, hacia arriba. Deportistas, por favor, fíjense arriba. ¿Listo? Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá. Hay mucha gente y le está uno botagando esto acá, dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!